Hola amigos y amigas, que tal como están todos ustedes, permítanme cantarles una canción más de mis composiciones Espero les guste, ese grupo me da la oportunidad de grabarla, ya está registradita, mándenme un mensaje Lleva por título, el rico y el pobre, y esto dice así Siempre el rico hace menos al pobre, porque tienen dinero a montón ¿De qué sirve que tenga y le sobre, si de Dios nunca alcanzan perdón? Hay pobres que tienen un chivito, lo hacen birria que coma el patrón Un pollito hasta un marranito, con aprecio en su humilde cantón Va el pobre con suplicas y ruegos, ante el rico a pedirle un favor Los recibe con grandes desprecios, los humillan cada vez más peor Siempre el rico hace menos al pobre, porque tienen dinero a montón De que sirve que tenga y le sobre, si de Dios nunca alcanzan perdón Debón ¡Adiós!